Y la primera de las notas tiene que ver con la ciudad de Santa Fe, tiene que ver con calle 25 de mayo al 3200. A mano derecha, si vas en vehículo, un edificio totalmente distinto, un edificio nuevo, para una actividad muy antigua, pero con la última tecnología. Estoy hablando de la construcción de un edificio, de un medio de comunicación. Este multimedia aire de Santa Fe, que por supuesto lo conocemos todos, pero quisimos con Jorge abrir esa puerta, recorrerla, y que hay detrás de esa fachada tan moderna, y que deja transparentar algunos usos, pero en el interior. Combinando esta exposición de su estructura, de su forma de construir el ex seco, también se articula mucho detalle de diseño, de decoración, se le suma arte, se le suma plástica. En cada rincón hay para recorrer, detenerse, observar y deleitarse con cada imagen. Un proyecto realizado por las hermanas Jura, Roxana y Analia, y no es un tema nuevo para ellas, ya lo vienen desarrollando de hace varios años, y en distintas etapas de la evolución tecnológica. Jorge se refiere a que estos mismos clientes, Luis Mino y Peta, han confiado en ellas en las distintas etapas, y hoy en esta apuesta que redoblan absolutamente, también lo hicieron. Para eso primero dialogamos con Analia Jura, que nos habla de la totalidad del lugar, cómo quisieron quedarse en un lugar que ya los identifica, y qué necesidades surgen a partir de estos nuevos modos de comunicación. Bueno, primero contar que fue una experiencia extraordinaria para nosotros, porque es un tema diferente, nuevo, no es lo que estamos habituados a hacer, entonces es un desafío. Un cliente que ya venía confiando en ustedes. Un cliente de hace mucho tiempo. Así que tenemos relaciones personales también. Luis es un tipo muy apasionado, Peta es una persona sumamente emprendedora, y muy compañera de todos los procesos de diseño y de las propuestas, lo cual hace que el resultado también termine mostrando esa buena relación con los clientes. Luis no quería abandonar esta situación de reconocimiento geográfico de la gente con su empresa. Así que, aunque era un poco exiguo el territorio, el lote, el espacio, y el proyecto tenía un programa bastante ambicioso, se buscó el modo de resolverlo aquí. Proyecto ambicioso, nuevas formas de trabajo, nueva manera de comunicar, ¿qué alberga esta totalidad? Bueno, aquí hay muchísimos empleados, hay una lógica laboral que exige espacios de trabajo de áreas abiertas, con mucha flexibilidad, hay muchísimas salas de reuniones, tienen lógicas completamente distintas a las que a lo mejor en otros trabajos de oficina que hemos hecho, hemos manejado. Con espacios abiertos también, como el balcón, como las terrazas, se buscaron áreas para poder trabajar de un modo relajado y diferente. A pesar del corto tiempo, pudimos observar, explotar mejor algunas áreas. Esas ideas que surgían se aceptaban inmediatamente, para poder resolver las cosas y no cambiar los tiempos. La empresa constructora aceptando esos desafíos. En silencio. En silencio. Porque en general ya existe un pliego, una adjudicación, un valor, pero ese espíritu de confianza y de ver que todos estábamos poniendo el alma para que esto sucediera del mejor modo, con el mejor producto, y en los tiempos que teníamos más o menos estipulado, creo que ayudó muchísimo. Si eso no funciona, el producto no es bueno. Y una observación, por esas cosas que tiene la vida. A ver. Porque yo estudié y me recibí con Analia, pero soy 10 años mayor que ella. Y bueno, los beneficios que tienen las Juras, es así. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, pero vos estuviste con Roxana charlando. Estuve con las dos, una de ellas más en la etapa de obra, en la totalidad. Y después con Roxana nos detuvimos en cada detalle. Cómo se fue trabajando esto de empezar a determinar cada nivel por un color y a partir de ese color diseñar el mobiliario y diseñar también los pequeños detalles hasta el matafuego. Está escondido atrás de un diseño de chapa doblada, calada. Cada rincón está cuidado porque después está cuidado cada lugar de trabajo. Las Juras no renunciaron a nada. No, no, nada, a nada. Nos animamos a todo. Por ejemplo, en el baño veo un artista plástica interviniendo en los baños. Sí, los baños están intervenidos por Mar Arteaga, todos los murales que comprenden paredes y techos. En todos los espacios hay arte. Todo el edificio se identifica, son cinco pisos y se identifican con un color. Y después se volcó en absolutamente todos los pisos tenés arte. Arte, diseño de objetos, diseño de mobiliario. En el área digital, que es el segundo piso donde se encuentra el balcón, es el área verde. Ahí hay 21 puestos de trabajo donde están todos los monitores en las paredes. Se usó el color verde. Se volcó en todo, en el diseño de los lockers, en la mesa de las salas de reuniones. En el tercer piso, como te comentaba en el día, hay muchas salas de reuniones porque el modo de trabajo es sumamente dinámico. Y que el diseño acompaña eso. Vas a ver que en el quinto piso donde están los privados, el de Luis y el de Pita, se encuentran, son privados, pero también tienen escritorios especiales porque son salas de reuniones en sí mismas. El verde natural acompaña en los espacios estos de transición. Sí, sí. La más importante es la del segundo piso, quedar sobre la fachada. Es una fachada muy moderna, impactante. Responde a una modulación que se va haciendo más densa y más tupida hacia la parte vertical y se va abriendo y viendo la piel de vidrio del edificio hacia planta baja. Es un cliente propositivo, un cliente optimista y propositivo también es la empresa constructora con la que trabajamos. Hubo millones de cambios desde el proyecto original que a lo mejor nos atrasaron un poquito en el tiempo, pero no trabó la obra porque hubo cambios, sino que nos sentamos a ver de qué manera resolverlo. Y bueno, esa es una actitud propositiva de parte de todos los del equipo y da buenos resultados.